Si te vas, se me va a hacer muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida, cuándo va a ser el día Que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones ¿Cómo las sé? Ay, ¿cuándo mi vida, cuándo va a ser el día Tus ojos perdidos Oh, 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 oh Antes de ver el sol Quiero escuchar tu voz Inaugurando esta temporada de alguna manera Y nada, muy contento de estar por primera vez Acá en Santa Teresita Y siendo parte de este encuentro, digamos Entre el deporte y la música y la cultura Que tan importantes son las dos cosas para nosotros ¿Qué va a disfrutar la gente esta tarde? Y vamos a repasar un poco muchos años y muchos discos Muchas canciones, sobre todo también del último disco Que es grabado en vivo y es un resumen de varios años Y un repertorio armado con mucha dedicación Así que vamos a estar subidos al escenario con los brillantes Con mi banda, que es una banda hermosa de grandísimos músicos Y vinimos con toda la banda a pleno para tocar esta noche acá ¿Cómo cerraron el 2016 para vos? ¿Qué objetivos o qué propones para el 2017? Bueno, fue un año, la verdad que muy lindo, tocando muchísimo Girando mucho por España y por Argentina Que son mis dos casas y los lugares que más amo Y que más me gusta recorrer con mi música Y el 2017, bueno, además en el 16 sacamos también Tanta Magia, que es un disco grabado en vivo con mi banda Como decía antes O sea que fue un año de muchas cosas lindas que pasaron En el 17 vamos a estar también tocando mucho Y bueno, estoy preparando de a poquito Nuevo material para fines del 18 Con canciones nuevas Pero por ahora va a ser girar mucho en el 2017 Que nos ve gente que viene de Buenos Aires Que viene de Entre Ríos Ayer también en Villagés Había gente desde diferentes lugares Incluso de Córdoba, de Mendoza Y creo que hoy va a ser el mismo caso Que viene de Entre Ríos